Les salió el choque para el dios de Jesucristo No, si ustedes son los términos todos raros Entonces, ¿cuál es la acción de Jesús? La acción de Jesús son dos cosas Perdón de pecado Perdón de pecado, en segunda Dígalo, dígalo Ay, la sanación ¿Eso qué quiere decir? Que la acción de Jesús Que la sanación de Jesús Es una cuestión integral Jesús no sana solo Para que usted vuelva al mismo pecado Y a la misma vida de antes Jesús no sana Para que usted vuelva a ser La misma vieja chismosa de antes Jesús no sana Para que Bueno, yo no dije eso Jesús sana Jesús sana Para que la vida de la persona Cambie Para que la vida de la gente Cambie No es una cuestión De poner pañitos de agua Libia Sino que es una sanación Dígalo conmigo Integral ¿Es una sanación qué? Integral Hay mucha gente Que promete sanaciones Que te van a sacar El cáncer Que tómate el jugo verde Que se te va a bajar la barriga ¿Qué? ¿Qué? Que haz esto Haz esto para que ¿Sí? Sanaciones Que son Superfluas La sanación de Jesús Por la fe De los cuatro hombres Es una sanación Integral Y lo que sucede Entonces A través De esa primera parte Que es La sanación del pecado La liberación del pecado Es que La liberación del pecado Integra a la persona ¿Qué es lo que hace el pecado? Lo decimos ayer Como algunos hermanos El pecado Se paga Se paga Divide Divide Están hablando en Chile Entonces el pecado ¿Qué hace? Divide Pero no divide Solamente Entre los hermanos Sino que Internamente Cuando uno está Viviendo en pecatado Uno está Internamente Dividido El ser humano Está internamente ¿Qué? Dividido ¿Por qué creen Que a veces La gente Termina de aquí para allá Y no sabe Y hay gente Que está Está enredada En la vida Que empieza A enredar En la vida A los demás Hay gente Que está En pecatada A veces Que Le enpecatan Si lo podemos decir Le daña Le divide La vida A las otras personas Por eso Uno tiene que cuidarse Mucho Porque si yo quiero Ordenar O ayudar A ordenar La vida A otra persona Yo tengo que ordenar Un poquito Mi vida también Yo no estoy diciendo Que si usted está En pecado No puede predicar No ¿Cuántas veces Usted no hace En vida En pecado? Pero lo que estoy Queriendo decir Mis hermanos Es que la acción De Jesús En nuestra vida Como una sanación Integral Necesariamente Tiene que ayudarnos A integrar ¿Y qué es lo que Tenemos que integrar? Lo que pensamos Lo que decimos Lo que sentimos Y lo que hacemos ¿Cómo es la cosa? Lo que Pensamos Lo que decimos Lo que sentimos Y lo que hacemos Eso se llama Estar Integral ¿Estar qué? Integral Hay gente que piensa Ay esa vieja Tan chismosa A la incorporación Lo piensa Lo piensa Pero dice Ay que linda Mi amigo Pero siente Rabia Porque ella No es protagonista O porque él No es protagonista Y lo que haces A veces Es desbaratar Dice ¿Se dan cuenta Que una cosa Es lo que Pensamos Otra cosa Es lo que Otra cosa Es lo que Y otra cosa Es lo que Esa es la acción De Jesús En el corazón De la persona En el corazón De todos Es una acción De integración El ser humano Tiene que tener La capacidad De integrarse Y el ejercicio Es fuerte Porque a veces Uno Como lo que Pienso Lo que digo Lo que siento Y lo que hago Tiene que estar En una Diga conmigo Armonía Armonía En la música La armonía Como los músicos Entonces ¿Qué pasa Cuando no hay armonía En una canción? Toca el bajo Único Toca el bajo Tinta 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 Eso Toca el piano Por allá O la batería En otro tiempo Ajá En otro tiempo ¿Se dan cuenta? Toca la guitarra En otro tiempo Bueno ahí está Más o menos Integrado Porque ya se conoce Así es Pero que tal Si esos tres Cuatro instrumentos Que sonaron Sonarán Disparemos ¿Qué falta? Armonía Los instrumentos Son distintos Cada uno Pero A pesar de ser Distintos Tienen la capacidad De sonar Armoniosamente Con su propia música En nuestra vida La mente Es maravillosa Pero tiene una función La palabra Es hermosa Pero tiene una función Es como en la iglesia Cada carisma Es tan distinto Cada persona Es tan distinta A veces La gente dice Ay padre Pero es que la iglesia Es tan pecadora Que la vida es la iglesia Claro Porque tú eres distinto Yo soy distinto Y cada persona En la iglesia Tiene una función Somos distintos Pero La idea de Jesús Cuando habla De este Que el corazón Se armonice Lo que está diciendo Es que Pongamos cada cosa En su lugar Y que cada cosa Suene Como tiene que sonar Pero todo Debe llevar Una misma melodía La mente La palabra Lo que sentimos Debe estar orientado Hacia el bien Hacia hacer El bien De los demás Hacia hacer Que la vida De los demás Sea buena Sea santa No hay que darle La vida a la gente No complicarle La vida El coordinador Ay perdón Más Nuestra vida Debe estar orientada Debe estar Tan integrada Que todo Nuestro ser Se convierte En una canción Entienda Sumida Como una canción Una canción Que suena Tan bien Que es Bonito Escuchar A veces Nosotros somos Una canción Fea Y a la gente No le gusta Escuchar Canciones Feas A la gente Le gusta Escuchar Canciones Bonitas Por eso Hoy Cuando estamos Celebrando Esa Eucaristía Pidámosle A Jesús Que nos dé la gracia De estar Integrados Y esa integración Pasa por una Liberación Del pecado Y pasa por una Liberación física Psicológica Humana Dios nos quiere A todos En la renovación Carismática En estos 50 años Integrados ¿Cómo nos quiere Dios? Integrados 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 Es ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pensamos Como un solo cuerpo Hablamos Como profetas Las palabras De Dios Sentimos Como un solo hombre Y hacemos En nuestras diócesis En nuestras regiones La voluntad De Dios Trabajamos Unidos Para que el reino De Dios Crezca La renovación Carismática Nace Como un impulso Del espíritu Para transformar La iglesia Hemos transformado La iglesia Entonces la misión De la renovación Carismática No ha terminado Entonces La misión De la renovación Carismática En Chile No se ha acabado Hasta ahora Empezamos Este proyecto De renovar La iglesia No somos Los salvadores Ay La renovación Padre Es lo más Importante En la iglesia De agua No, no es Lo más importante Cada Corriente En la iglesia Tiene una función Y tenemos que Y cada uno Tiene una función En ese cuerpo De Dios Amén Yo siento Yo siento Que la función De la renovación Es Avivar Avivar A veces uno Encuentra Un lector En la parroquia Palabra de Dios Diga Hermano ¿Quién es el poder Del espíritu? Diga Palabra de Dios A veces Ese es nuestra El grito A veces Dicen Ah es que el carismático Es muy bulloso Bueno Es un carisma Del espíritu También La bulla Y el escándalo Hace parte De los carismas Del espíritu Pero Esa Ese Esa es nuestra Misión En la iglesia Avivar La iglesia Entonces Aprendamos De Jesús Estas dos cosas De las que Hemos estado hablando La primera es ¿Qué es fe? Ah El padre No El padre No ¿Qué es fe? Creer En la persona ¿Y en el mensaje De quién? De Jesucristo Y entonces Eso Cuando hablamos Del paralítico ¿Qué es lo que hace La fe En el corazón Del paralítico? Una sanación Integral ¿Y esa sanación Integral ¿En qué consiste? Pensar Que la gloria Sea para el Señor Amén Tez ¿Qué? ¿Qué? Bien ¿Qué? hermanos y hermanas y le vemos confiados nuestras bendiciones al Padre del Cielo diciendo escucha Señor nuestra oración escucha Señor nuestra oración por la Iglesia Universal para que el Espíritu Santo continúe guiándola y renovándola con su poder y ella sea signo del amor de Dios roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración ponemos por Chile para que la fuerza del Espíritu Santo renueve la fe en nuestra nación roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración